¡Neon Power! ¡Un nuevo ultra raro ha llegado! ¡Color Flash! ¡Llenando Kaboom City de neón y transformando a héroes y villanos! ¡Y ahora los nuevos exoskeletons serán a tus kids! ¡Y Super Things más poderosos que nunca! ¡Activa sus ataques especiales! ¡Vive batallas increíbles! ¡Alucinante! ¿Conseguirás el especial durado? ¡Hay más de 80 Super Things de Magic!